Yo no sé, el público viene por primera vez aquí y a lo mejor le sorprende cómo se hace el programa. En Chile yo le llamaba a esto Torpedo, en México le llaman Chuleta, en otras partes también, y aquí le llaman, los americanos le dicen Q-Card, venga usted mi amigo al Q-Card. Esto es lo que a uno le dan, venga, venga Condorito, quiere decir que el público lo vea aquí a usted. Un aplauso para Condorito. ¿Usted sufre mucho con esto? Un poco. ¿Usted con quién está conectado aquí? ¿Cómo con quién? ¿Con quién está conectado aquí? Con mi casa para ver qué está pasando. Yo pensé que estaba conectado aquí con el... No, no, usted está escuchando un partido mientras hace esto, por eso que falla tanto. Entonces a veces me ponen el Q-Card equivocado o yo no lo veo. Y entonces dice, por ejemplo, aquí dice, presenta momento gracioso, muestra un libreto, el Q-Card o el Torpedo, o sea, ese es usted. Sí, pero ahí está correcto. Ahí está correcto, esta es la parte que viene. A propósito, ¿volvió la señora suya o no? No, volvió por esto y ahora en eso. Está usted controlando para que no le lleve otro carro. La cosa es que por equivocarme me pasan momentos graciosos. Miren lo que me pasó una vez en la historia del programa.